Sí, lamentablemente un hecho que nos choca rotundamente como comunidad educativa fue el lunes 25 de la semana pasada donde una alumna del nivel secundario retirarse de las horas de educación física llegando a su casa, a media cuadra, una cuadra antes de su hogar que es aproximadamente entre 7 y 10 cuadras de la escuela un coche paró al lado de ella con un arma, la amenazó, la subió al coche bueno, obviamente la alumna fue abusada sexualmente eso es lo que denunció la familia, una vez que ocurrió el hecho que eran aproximadamente las 10 menos 20 de la mañana cuando ya la alumna pudo llegar a su hogar su familia llama al 911 y bueno, es trasladada a la comisaría de Catonas, octava de Catonas para hacer la denuncia y después la familia se acerca al colegio para informarnos que la alumna iba a estar con inasistencias por este suceso entonces el colegio ahí interviene realizando obviamente el aviso a las autoridades respectivas y cómo poder ayudar a la alumna para que tenga también un sostén psicológico para que puedan aportar también una información al grupo y ayudar a la familia en ver en qué podíamos colaborar en ese momento la familia informa al director Pablo Calabró que es el director de secundaria que le habían hecho todos los estudios en el hospital de Rodríguez porque fue trasladada de la comisaría de Catonas al hospital de Rodríguez y ahí le habían hecho todos los estudios necesarios pero faltaba un análisis de sangre que también era muy importante pero no se lo pudieron realizar porque no tenían los elementos para mantener la sangre de la alumna así que cuando la mamá llega acá con esta información el colegio intercede también tratando de buscar cómo podíamos solucionar el problema y bueno, logramos que se podía hacer el análisis de sangre de esa misma tarde lamentablemente nos vimos afectados con muchos audios y te soy sincera, varios de Whatsapp que se pasaron cadenas entre padres gente que no pertenece a la comunidad educativa de Nido Aguilas donde acrecentó a los papás este temor como por ahí situaciones que no fueron reales como que puede haber ocurrido la violación en la esquina del colegio o en la puerta del colegio o que se roban nenes de la escuela o que sacaron fotografía de los alumnos cuestiones que no son ciertas lo que nosotros hicimos fue aclarar a la comunidad educativa que nos corresponde enviamos un comunicado pidiéndole permiso a la familia de la alumna que sufrió la violación y obviamente notificando a nuestras autoridades que son las inspectoras de área informándole a la comunidad lo que había ocurrido sin utilizar el nombre de la alumna con un comunicado general que creo que fue subido a las redes sociales que es este que te estoy mostrando ahora informando lo ocurrido dónde fue en qué momento en qué horario y en qué es lo que el colegio estaba colaborando con la misma ¿Se reunieron con autoridades policiales en el área de seguridad? Totalmente Mirá, acá tengo una copia de la carta donde el dueño de la escuela donde el Sonolmans firmó con el secretario de seguridad del municipio de Moreno don Jorge Duarte que está firmada por él también donde reiteramos los distintos pedidos de autoridades policiales en el ingreso y egreso de los alumnos en horario de salida a la entrada, a la mañana al mediodía y a la tarde Mirá, hoy en día sí, ya lo estamos teniendo pero esto lo venimos solicitando Se reforzó la presencia policial Se reforzó, sí, totalmente y esto lo venimos pidiendo año tras año es decir, lo que no queremos lo que no queremos llegar a que suceda lo más grave que puede ser una muerte de alguno de los nenes o de un familiar o en este caso que es grave esta violación que sucedió de una de nuestras alumnas Yo creo que tienen que los padres tener mucho resguardo con esto controlar más a sus hijos qué es lo que hacen en los Whatsapp en los Face en Twitter Fotosíntimas Fotosíntimas subir subirse a las chicas con poca ropa es decir, hay que tener mucho cuidado y los papás tener también una prevención desde las casas porque obviamente esto es claro en cualquier institución en este caso hablo de Nida Aguilas los nenes están cuatro horas al día el resto de las 20 horas están con su familia entonces tiene que haber un control si nosotros desde el colegio hacemos una prevención por ejemplo ahora viene un equipo de apoyo para atender a la alumna y darle la ayuda psicológica pero también manejarlo con el grupo de pares que tiene la niña va a haber hoy una reunión de padres a las 3 de la tarde citamos a los papás del colegio para poder sacar todas las dudas que tengan acerca de cómo sucedió esta situación obviamente con el respeto que merece la alumna como también para aclarar cualquier otra clase de dudas que surjan a partir de esto y de la inseguridad que tienen los papás pero también cabe destacar que estamos en una situación delictiva no solamente en el barrio que rodea Nida de Aguilas si también otras instituciones están pasando por lo mismo pero obviamente nos aqueja a tener esta reunión urgente con el representante legal de la escuela y los directores para que los papás saquen todas las dudas que tengan con respecto al caso de la escuela que sea